El día anterior se presentó un conato de incendio en las instalaciones de la cárcel Nueva Esperanza. El cuerpo de bombero hizo presencia y controló el hecho. Para conocer mayores detalles, dónde empezó y qué lo pudo generar y las acciones que se emprendieron, tenemos al comandante del cuerpo de bombero de la isla de San André, el comandante Willie Gordon. ¿Qué fue lo que pasó, comandante? Sí, muy buen día. Anoche recibimos llamado del sector de la cárcel informando incendio en la cocina. Rápidamente nos desplazamos en la máquina 07. Cuando llegamos al sitio, los guardianes de turno hicieron una gran labor. Ellos evitaron a que las llamas se extendieran. Ellos atacaron de primera mano con extintores portátiles y eso evitó extensión de llamas y ya nosotros entramos a apoyarlos. Pero la labor que hicieron los guardianes de turno fue fundamental para evitar que las llamas se extendieran hacia el otro compartimiento de la cárcel. Que sabemos que por las condiciones de ser de toda cárcel, los incendios en la cárcel son mortales, son peligrosos. Y ya tenemos una experiencia ya anteriormente donde tuvimos bastantes dificultades. Tuvimos gente desmayada. En la vez anterior, de todas maneras, quiero aprovechar los medios para darle las gracias a los guardianes que hicieron una buena reacción. Los bomberos que estaban fuera de turno que llegaron al sitio a apoyar. Y bueno, los que estaban de turno hicieron una excelente labor con la máquina 07. Comenzante, ¿no hubo afectación por humo, por llamas con los internos? Ellos movilizaron el personal, evacuaron el personal de un sitio a otro, los movieron a la biblioteca inicialmente y después los volvieron a los pisos altos. De manera que los guardianes hicieron una buena labor. Ya cuando llegó la máquina 07, pues llegamos a apoyar la labor que ellos habían iniciado. Pero esa primera reacción de los guardianes fue que evitó que tuviéramos inconvenientes mayores en la cárcel del circuito departamental. ¿En qué consistió la reacción de los guardianes? ¿Con extinguidores? ¿Con agua? Ellos reaccionaron inicialmente con extintores portátiles, utilizaron arena y fueron muy ágiles en movilizar el personal también hacia áreas que no estaban siendo afectadas por la gran cantidad de humo que había dentro de la penitenciaría.